Bueno, eso lo recorto después y ya está. Es que no se ve nada. Hola, amiguitos de Planeta Carleja. Mira, vamos a repetir el corte número 4 porque... Uy, no veo, se me empañan las gafas. Porque tenía una serie de errores que ya no lo puedo soportar. Y entonces estamos aquí con los alumnos COVID del año 2020 y lo vamos a repetir, aunque tenía 2.500 visitas. Pero es igual. Después de ver lo que vi el otro día, me puse tan mal conmigo mismo que lo tengo que repetir. Venga, aquí tengo a mis alumnos de este año, empezando por Aroa, que quiere hacerse famosa en YouTube. Aroa Día, unas palabras. Venga, vamos a ver este corte, pero no lo vamos a hacer como lo hacemos siempre, sino que vamos a ver una serie de preguntas. Una serie de preguntas. Venga. Habíamos pactado... No, eso no se puede decir. Habíamos pactado con Mateo, que él se encargaría de decir las fallas y cuidado que aquí hay ojo de halcón. Venga, F1, ¿qué falla es? ¿Qué tipo de falla? Inversa. Inversa, ¿por qué? Porque el niño sale disparado. Porque si esto fuera un tobogán, el niño en vez de bajar... Y está en vez de bajar sale disparado. O sea, está poseído por el demonio. Exacto, como el extorcismo. Perfecto, con el exorcista. Entonces, la F1, esta es inversa. Inversa, es muy bien. A ver, la F2, ¿qué? También inversa. ¿Por qué? Porque el niño ostrato también sale volando. El niño ostrato sale para arriba, no cae por gravedad. Entonces, la F2 es inversa. Entonces, llegamos a la selectividad, entregamos el examen y... Porque, ¿qué? ¿Dónde hay otra falla, hijo mío? El F3 que no está puesto, que es en la... Inclusión, J. Si os fijáis, pequeños... ¡Eh! Que sale el folio. Porque es que he puesto un folio aquí, porque si no refleja mucho. Si os fijáis aquí, aquí hay una línea, esta está un poquito más arriba, esta línea también está un poco para arriba. Entonces, aquí no está marcada, pero ¿esto qué es? Una falla que... Directa, en este caso. Normal. O sea, la F3 es una falla normal. Entonces, tendríamos tres fallas, inversa, inversa, y esta normal. ¿Por qué sería normal? Porque el niño estrato bajaría con... Porque el niño estrato, si esto fuera un tobogán, bajaría hacia abajo. Venga. Ya tenemos las fallas. Ahora voy a que ver las discontinuidades. ¿A quién le tocaba? A mí. Venga, Irene. Pero fuerte, ¿eh? Dine. Esta rojita que hay aquí. Una inconformidad. ¿Por qué? ¿Por qué es inconformidad? O sea, espera. Inconformidad. In-con-for-mi-da. Porque se da entre material no sedimentario, estos son pizarras, pizarras, y material sedimentario, que son calizas. ¿Eh? Entre pizarras y calizas, sería una inconformidad. Esta de aquí, ¿qué sería? Discordancia erosiva angular. Efectivamente. Esta sería una discordancia o discontinuidad. Discordancia erosiva y angular. Y la de ahí arriba, la de las turba con las marcas como ellos de dinosaurio. Discordancia erosiva. Esta sería discordancia erosiva, que también se llama... Discordancia erosiva. ¿Cómo se llamaba ahora? Era discontinuidad. ¿Discontinuidad? ¿Sí o no? Sí. O discontinuidad. Discontinuidad. Vale, esas tres. Venga, ahora me tengo que acordar cómo se llama este alumno, pero como hice una asociación de ideas en que él estaba de la mano de Hugo Sánchez metiendo un gol con el Real Madrid, dando una cabriola, ¿eh? Exactamente. A ver, a ver, exprésate. Con esa voz que Dios te ha dado, con esa voz de baritona. Díaz, lo saluda al mundo. Venga, Díaz. Ahora es que no tengo mucho que decir, pero todo el que me preguntes yo te lo responderé con increíble voz. No, te voy a hacer... Te hago una pregunta profunda, pero cuidado, que la vas a pifiar. La pregunta profunda es dime el estrato... ¿Qué pasa? ¿Que me muevas? Que no, ¿qué? Que no se te ve. Que no se me ve. Ah, que no se me ve aquí. A ver, aquí. Dime el estrato más antiguo y el más moderno. Yo creo que el más antiguo es G y el más moderno es A. O sea, la pifarra sería el estrato más antiguo y el A sería el más moderno. Pero, ¿y el estrato ahí qué? ¿Qué está ahí? Porque eso es una intrusión, o sea, eso viene después. Sí, señor. Además de que eso se formó después, las intrusiones no son estratos. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto son estratos. Y aunque fuese estrato, tampoco sería el... ¿Lo pondrías en la columna estratigráfica? No. La hacemos aquí en pequeñito, como sería la columna, rápidamente. ¿Eh? ¿Me ayudas? Venga. Bueno. Hacemos la columna. Bueno, me dio. Bajo de todo estaría G, ¿no? Esto debería ser la verdad, pero cómo no quiere. Ya, pero es que está rebelde, está rebelde. No quiere. Esta es la inconformidad. Después por arriba estaría... Dime. F y E. F. 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 E. Y. O sea, la DEA, la agencia antidrogal... Sin puntos, ¿eh? O sea, porque es un acrónimo, un acrónimo... Un acrónimo, exacto. Acrónimo... Con la nueva... Con la nueva... Con la nueva formación, la nueva ley de... La nueva norma de la Rai, no se ponen puntos en los acrónimos. No se ponen puntos, o sea, se pone USA sin puntos, IDEA sin puntos, ¿eh? La agencia antidrogal, Dicorancia Erosiva y Angular. Después, ¿qué vendría? DFB, ¿eh? Que B está un poco deprimida, C... B... Y... Y aquí pondríamos que... La discordancia erosiva a secas. O sea, la discordancia erosiva a secas. Y encima, la turba. ¿Vale? Encima, la turba. Cuando hemos repasado el corte en clase, hemos visto algo que nos... ¡Ah, no, macho! Faltan dos cosas. Arroa, dino tú. Que seguro que las están viendo. Faltan dos inconformidades. ¿Dónde están? Las dos inconformidades que nos faltan. Pues mira, esta, efectivamente, esta es una inconformidad, aquí hay una, y aquí hay otra inconformidad. ¡Anda! en el folio. He puesto un folio aquí, que si no, mira, ¿ves? Si no refleja, ¿eh? ¿Eh, Carlejas? Bueno, a ver, esas dos. Después de estudiar el corte, había una cosa que nos había taladrado mucho, que en el animado he tenido que rectificar, que era que... venga, ¿Valito no? No, yo he hecho ya mi aportación. Si tú has hecho mi aportación, eh... Paula, ¿Paule habías dicho algo? No. Venga, Paula, ¿qué es lo que nos había taladrado mucho, muchísimo en este corte? ¿Algo relacionado con bestias de dos patas? Ah, los de los dinosaurios. Los de los dinosaurios. ¿Qué pasa aquí, hijo mío? ¿Qué pasa aquí? Pues que la B es de la era secundaria y está encima de la terciaria. Que aquí la B son margas con huellas de dinosaurios, aquí calizas con numulites, esto es de la terciaria. Claro. Y esto es de la secundaria. Esto no puede ser. Eso fue un fallo que después tuve que rehacer todo el dibujo animado. Por cierto, este corte tiene un corte animado que está toda esta explicación. Y también digo que la única explicación posible es un manto de corrimiento. ¿Qué es un manto de corrimiento? Pues, vamos a... Imaginaros que aquí tenemos un estrato A y bajo un estrato B. ¿No? El B es más antiguo y el A es más moderno. ¿Eh? El A es más moderno. Pero si aquí hubiera un... algo que empujara, que empujara, doblara, ¿eh? Doblara estos estratos, podría llegar a poner el de abajo por encima. ¿Eh? Esto es lo que se llama un manto de corrimiento. otro caso en el que... en el que un estrato más antiguo puede estar... eh... por encima de uno más moderno es cuando se produce... Mirad, se produce un pliegue así. Si tenemos este pliegue y esto es A, esto es B y esto es A, si lo ponemos así, B tendría que ser antes que A. Pero si eso está erosionado, ¿eh? Si está erosionado y ese A desaparece, nos quedaría que tendríamos un estrato más antiguo por encima del más moderno, que en el momento el moderno vendría por aquí. ¿Lo ha hecho bien o qué? Sí. ¿Se han vendido? Sí, no han vendido. En un piel y redoblado, ¿eh? Puede que estratos más antiguos estén por encima de los más modernos. ¿Eh? ¿Hacemos la historia de la región en cuatro minutos? ¿Alguien se atreve? ¿Quién se atreve? No, ¿Alguien? ¿La hacemos? Bueno, la historia de la región la tenéis animada. Bueno, empezaría así. Hace millones de años en Noce No Primitivo se sedimentaron arcillas y limos que por metamorfismo darían después estas pizarras. Mejor lo veis en el corte animado que hay un corte animado de este número cuatro y ya está. Y ahí está la historia. Es que va a tocar y es la hora del patio y tampoco tengo ganas. Amigos de Planeta Carlejas, ha sido un placer repetir este corte número cuatro porque el cuatro está hecho un azco y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Y qué tengo que decir también, eh, Hugo? Dale like y suscríbete al canal, ¿no? Venga, chavales. Para que después digan que la geología es aburrida. ¿Es aburrida? No. Adiós. ¿Cómo habrá salido? ¿Eh? Ah, no se ha grabado. Sí, se ha grabado. No me ha grabado. Pero espera, no lo voy a dar. No hemos visto la... No hacía yo esta. ¿No has dicho qué? No, el basculamiento. El basculamiento. ¡Oh, basculamiento! Dilo, dilo, que todavía lo pongo. Sí, sí, que ahora no estaba adelante. Y se produce un basculamiento también. Bueno, lo miráis en la historia, eh, lo miráis. Madre mía, madre mía, qué delastre de vida. No.